hola hola cómo están todos espero que estén bien como estén viendo bienvenidos al canal los invito a pasar y suscribirse si son nuevos para acá y a quedarse comentar si ya son parte de esta gran familia y crecimiento y no les ha pasado muchas veces que las personas vemos los efectos de algo que sucede pero no conocemos las causas que esto lo provoca entonces resulta que yo tengo este hermanos también profesionistas uno de ellos es psicólogo y me dice siempre es que todo estímulo hay una respuesta el otro es contador y me dice a todo cargo corresponde un abono y yo como ingeniero de la familia y les digo es que como nos enseñan en física a toda acción corresponde una reacción igual magnitud y sentido contrario como la tercera ley de newton pero no es de la tercera ley de newton de lo que les voy a hablar antes que nada me presento contigo si eres la primera vez que estás aquí si no pues también te saludo soy la maestra de la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte se abre gonzonera méxico y es que cuando yo estaba en la maestría teníamos una herramienta de calidad conocimos una herramienta calidad que se llama el diagrama de chicago por su creador caro y chicago también otro gurú de la calidad diagrama causa efecto porque a través de descubrir de tener el efecto vamos buscando lo que fue lo que lo causó y un diagrama de espina de pescado también de esas tres formas se le puede llamar como quiera que lo busques lo vas a encontrar de esa forma por la forma que tiene verdad ahorita se los voy a ir poniendo y lo vamos a ir haciendo espero que puedan ver mi diagrama más que a mí porque esto como siempre les digo pues es un proceso a ciegas a ver vamos a empezar por vamos a poner un ejemplo para hacer un diagrama causa efecto necesitamos conocer el efecto procesamente que se está produciendo vamos a intentarlo aquí tenemos aquí una flecha que dice proceso espero que no quede al revés porque como yo lo estoy grabando a ciegas prácticamente hola hola no sé si no sé si me está grabando si me están viendo bueno en fin si esto está quedando derecho espero que sí y y bueno vamos a ir haciendo entonces tengo aquí por ejemplo un caso de una persona que sabemos que le dio gripa bueno este no lo cogí porque es un ejemplo fácil entonces para hacerlo hacemos una línea aquí ya la ríe porque de aquí no sé dónde deje el lápiz entre tanto moviendo tanta cosa pero aquí ponemos por ejemplo maquinaria sí vamos a poner otra m que es método vamos a poner otra m que es mano de obra y luego voy a tratar de levantar esto está un poco complicado levantarlo podemos poner otra m que sea materia prima ay ya se cayó un pin bueno podemos poner otra que llamaremos medio ambiente y por otra medición bueno van a decir maestra suela y cómo se relaciona estas cosas con tener gripa bueno aquí se van a entender que un poquito que imaginar por qué aquí lleva unas flechas ya y según yo las iba a poner con el lápiz a la hora de estarlo haciendo aquí pero bueno en fin pero bueno en fin eso ya es otra historia entonces si se relaciona porque el efecto de que la persona tiene gripa viene porque hizo o dejó de hacer algo generalmente estos categorías mayores o rubros mayores son denominados con la letra M pero bueno así lo creó Ichikawa sin embargo bueno si no se te acomoda en eso pues nada más pones misceláneos que quiere decir varios entonces como es a ver vamos a ir viendo si como es por ejemplo que el método me hizo que me diera gripa bueno el método pudo haber consistido en lo voy a subir un poquito más para que me dé espacio a ver en que la persona comió helado comió algo helado y le dio gripa a ver o también pudo ser que en el método tomara no tomara las medicinas van a decir bueno se parece un poco al diagrama de afinidad ya que vimos otra vez pero no esto va así aquí rum hacemos una rayita para hacer entonces bueno ahora como es posible que la maquinaria eh esté influyendo en que la persona tenga gripa bueno no necesariamente tienen que ser todas las M's o no necesariamente tienen que ser estas M's pero son las básicas si por ejemplo vamos a decir si esta persona tiene o carece de una vaporizadora o de una de un traste simplemente donde están sus vaporizaciones o si esa vaporizadora está descompuesta o tiene alguna falla técnica ¿no? de cualquier tipo ¿cómo va a influir que una persona la mano de obra en que una persona tenga gripa? bueno pues en la mano de obra aquí también podemos poner al médico ¿sí? puede ser que no sea un médico especializado o que el médico no te conozca simplemente y te está recetando algo que pues que no te no te ha funcionado no te funciona ¿sí? pero ¿cómo puede influir por ejemplo la materia prima la materia prima en que tenga gripa ¡ouch! esto como siempre les digo esto me va a quedar muy mal que los pero en fin y la materia prima podría ser la medicación adecuada ¿sí? y los cuidados también adecuados los tés y todo esto que te dan cuando tienes gripa y aquí imagínate que va una una flechita que une este con este y acá tenemos otro medio ambiente ¡ouch! como influye el medio ambiente en que una persona tenga gripa por ejemplo en los cambios bruscos de temperatura ¡uy! es algo que aquí en la región donde estoy vemos mucho son problemas endémicos pero bueno me refiero que por ejemplo salimos de la calle el aire acondicionado está haciendo calor afuera entramos al aire o viceversa ¿verdad? en los lugares muy fríos también tienen calefacciones dentro de sus casas en Rusia por ejemplo tienen calefacciones dentro de sus casas y y está calientita su casa y salen al frío y también también sufren de eso ¿verdad? en Provo también en Utah en Neiva muy bonito pero bueno y las mediciones en este caso imagínate que tiene una flechita bueno lo voy a poner más para acá para que para que se vea imagínate que tiene una flechita aquí que comunica tú dices si mejora o hay una mejora un retroceso de la gripa entonces de esa manera este podemos podemos este ver los factores causales que influyeron para que el efecto sea que la persona tiene gripa bueno pues este es un ejemplo aquí así en vivo bien directo de lo que es diagrama de chicago y no sé si ya lo conocías o es la primera vez que lo ves por favor déjamelo saber ahí en sus comentarios si ya lo conocías o si no es una cosa muy curiosa porque cuando yo estaba en la maestría muchas veces todos los compañeros queríamos resolver todo a través de este diagrama era uno de nuestros favoritos entonces te digo déjame ahí en tus comentarios si ya lo conocías déjame saber si te si te está siendo útil este material que te estoy compartiendo acuerdas de suscribirte al canal para que siempre te notifique cuando suba un video comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas y regálame un thumbs up como le digo ya un thumbs up un pulgar arriba para seguir adelante espero que nos veamos muy próximo pronto hasta la próxima porque recuerda que lo que no se comparte se disfruta muy bien bye